Hola equipo Sensi, ¿cómo estás? Espero que excelente. Mi nombre es Itzel y el día de hoy te quiero compartir cómo agendar más fiestas hogareñas de canasta, recaudación de fondos, utilizando el juego de los números. Quizás si tú eres mi amigo en Facebook, te diste cuenta que ayer, o bueno, en algún momento, publiqué una cuadrícula con los números. Te voy a dejar la fotografía aquí. ¿Qué es la cuadrícula con los números? Siéntalo y recibirás un mensaje especial de mi parte. Te encantará verlo hecho, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve esto? Es para que las personas reciban un premio adicional, un regalo adicional de tu parte como consultor, que sí sale de tu bolsillo, que sí es una inversión tuya hacia tu negocio, pero creo que vale la pena. Tú sabes si esto funciona para tu negocio o no, ¿sale? Yo te estoy compartiendo lo que me funciona. Yo lo publiqué el día de ayer, lo publiqué tanto en mi página personal, porque mis amigos saben que yo soy empresaria, página personal en mi fanpage y en mi club VIP de clientes. Y en total tuve como 70 comentarios, ¿ok? De los cuales hasta el momento ya tengo cuatro fiestas de canasta agendadas para las próximas tres semanas. ¿De qué se trata? Bueno, eligió el número, yo puse números random, 32, 57, 110, 208, etc. Y le comento, le digo, hola hermosa, muchas gracias por, ese es el mensaje que les mando, ¿ok? Hola hermosa, muchas gracias por participar en la trivia del día de hoy. Te comento, esta trivia consiste en dos cosas, un regalo y el reto para ganarte el regalo, o un premio y el reto para ganarte el premio, para que la persona no se sienta como conflictuada, así como, a ver, ¿es gratis o no? O sea, la intención es que se den cuenta de que es un premio, pero sí requieren trabajar un poco por ello, ¿ok? Y les comento, mira, te felicito por haber elegido el número 32, ¿ok? Y entonces, este es mi regalo para ti. Vas a recibir un fundidor o un calentador plug-in a solo 32 pesos de mi parte. Y además, Sensi te va a regalar por lo menos 370 pesos en producto gratis y un artículo a mitad de precio para que te compres el fundidor que tú quieras, hasta máximo el de 1,020 pesos. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que hay que hacer? El reto que hay que hacer es probar Sensi durante una semana y compartir con tus amigos, tu familia. La intención de esto es que más y más personas conozcan el producto. Nuestro producto estamos abriendo mercado en México. Y además, con una fiesta calificada de 3,700 pesos o más, tú vas a poder llevarte todos estos regalos que te estoy diciendo, todos estos premios que te estoy compartiendo. Si no fuera igual o mayor a 3,700 pesos, no podrías llevarte estos regalos, pero si es mayor a 2,000 pesos, de mi parte, vas a recibir un spray ambiental por tu esfuerzo. Y le digo, mira, lo peor que podría pasar es que tu casa oliera hermosa durante una semana utilizando Sensi. ¿Ok? Ya tengo abierta agenda, dime qué día te parece mejor, el miércoles o el viernes de la próxima semana. ¿Ok? Y entonces, va a haber mucha gente que no me ha contestado todavía porque habemos personas que no contestamos mensajes genéricos, mensajes que le mandamos a todo mundo, pero hoy pretendo regresar con un mensajito ya personalizado de persona a persona porque fueron 70 mensajes ayer, ¿sabes? Y comentarle, oye, ¿te interesó esto? Yo veo lo que te pueda apoyar. Oye, finalmente, digo, no pierdes nada y al contrario, ganas conocer Sensi. No pasa nada si no vendes, pero si vendes, pasan muchas cosas excelentes y maravillosas, ¿sabes? Si vende menos de 2,000 pesos, si acaso, y si es de buena fe, si tú quieres, puedes regalar un esencia circular. Si no, si te diste cuenta que no se vendió absolutamente nada, bueno, agradeces y te encantará ponerte sus órdenes posteriormente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy utilizando. Me ha funcionado maravillosamente. ¿Qué haría en tu negocio tener 4 fiestas agendadas para las próximas 3 semanas? ¿Le impactaría positivamente? ¿Te activarías? ¿Llegarías al club de los 500 puntos? Yo no sé, yo no sé. Por favor, comparte esto con las personas de tu equipo. Que todo el mundo se entere que es una excelente forma para tener más clientes. Y por qué no prospectos que sean interesados en el juego y digan, mira qué padre, qué fácil lo está haciendo ella. ¿Ok? Y te comento, el producto con el precio de la cuadrícula, por ejemplo, 32 pesos, sí va a salir de tu bolsillo. Por eso te digo que eso es algo que tú tienes que ver si funciona para ti o qué números vas a poner en la cuadrícula. Que quizá tú digas, ay, no, yo no quiero desembolsar nada de mi bolsa. Ok, la fiesta calificada de más de 3,700 pesos, recuerda que te toca un premio de reuniones continuadas, que es a mitad de precio. Entonces tú sabes que a la mitad de 370, que es lo que cuesta el fundidor plug-in, son 175 pesos. No, 165 pesos. Entonces el mínimo número que yo voy a poner es 165. Está bien, lo que funcione para ti. Para mí funciona excelente poner precio mucho más económico que la mitad de precio. Porque la verdad es que eso hace que la gente diga, no manches, está buenísima la promo, no me la puedo perder. Y sí, yo estoy donando parte de mi ganancia para mi cliente, para satisfacer a mi cliente. Pero creo que eso vale muchísimo la pena y le agrega el efecto y el valor sorpresa para tu cliente, que jamás pensó que puede llevarse algo a tan bajo costo. Ok, y además tu cliente ayuda a tu negocio para que se mantenga activo. Entonces yo creo que es una negociación ganar, ganar. Hazme saber qué te parece, si te funciona. Y pues te deseo muchísimo éxito en tu negocio. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.